Estamos aquí con Juan Narajo, que acaba de ganar uno de sus partidos. El compañero de Llanos, lo que hacemos todos, Eloy. Y queríamos comentarte, bueno, aparte que me dices que tienes expectativas de ganar el torneo, ¿qué te ha parecido este año el Padel en Asturias? El Padel en Asturias, para mí este año, fue excesivo la cantidad de torneos que hubo. Creo que entre todos los clubes deberían de tener una mayor colaboración, porque yo no entiendo, por ejemplo, que en el mismo fin de semana haya tres o cuatro torneos, y creo que es una cosa de las que se debería mejorar en Asturias. Desde el punto de vista, quitando un poco el tema este de los torneos, los torneos, yo me gustaría que dijesen los jugadores cómo os gusta jugarlos. Por ejemplo, hablamos de los tres sets, hablamos de los set y tiebreak, jugar dos partidos un fin de semana, descansar y jugar uno cada día. ¿Qué es lo que piensas tú? Yo creo que los partidos deberían de ser de tres sets y que fueran, oye, si vas pasando rondas lo que fuese, por ejemplo, un sábado por la mañana, un viernes por la tarde, otro, que haya un poco de descanso, no partidos de dos y tres horas, porque es muy complicado luego. No somos profesionales de esto, somos aficionados. Por ejemplo, hacer los cuadros de dieciséis avos, es decir, por ejemplo, estaría bien, dieciséis parejas, tal... Con su nivel correspondiente, eso lógicamente, porque hay mucha diferencia en una categoría de unas parejas. Bien. ¿Torneos de fin de semana te gustan, no te gustan? Sí, a mí me gustan. Bien, mucho mejor que los de dos fines de semana. Para mí sí, para mí sí porque hay más cosas que hacer en la vida que el pádel y es difícil luego organizarse. Bueno, ya que estamos en la pista número seis del pádel Gijón, ¿qué te parece esta pista? Espléndido. Me parece muy buena pista, además yo fui uno de los que la estrenó también y yo por lo menos estoy encantado, y más porque yo gané. Bueno, pues muchas gracias y espero que ganes el torneo. Eso es difícil, gracias.